Saludos para el Vosso Pérez, con la respuesta que estoy dando, para los muy buenos maños y el Javi, presente en la entrada de Fowler. Saludos, por supuesto. Saludos para toda la gente bonita que vino a ver a la capital España, a la base de capital España. Saludos para el Vosso Pérez. Saludos para nuestra grande, grande, a quien las que vengan en esta noche presente. A ese abrazo para Juanita Romano y la mesa del rincón o de frente. Saludos para el Vosso Pérez. Saludos para el Vosso Pérez. Saludos para el Vosso Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, nosotros!